Recién les mencionábamos lo que significa el boom de las bicicletas. Mucha gente está optando por este medio para trasladarse de un lugar a otro, con todos los cuidados que esto implica, tanto para los automovilistas como para los ciclistas. El informe para ustedes. A raíz de la pandemia, el uso de la bicicleta creció un 156% en el país. Las ventas, en tanto, aumentaron un 50%. Dejó de ser un medio de transporte para gente de escasos recursos para convertirse en un medio de transporte saludable, ecológico, descongestiona el tránsito y aparte tiene muchísima onda. Cuando nos permiten volver, primero se abren las bicicleterías, se consideran esenciales las bicicleterías y arranca. Ahí ya empezamos a ver un movimiento tremendo de gente reacondicionando y reparando bicicletas. Y consumiendo partes y piezas. Desde que se flexibilizaron las restricciones, la demanda nunca bajó. Y según explican desde el sector, hay una bicicleta para cada necesidad. En primer escalón, hasta 50 mil pesos, ahí te encontrás con todas las bicis que le servirían al usuario de bicicleta no deportiva. No el tipo que la va a usar para tener una actividad deportiva, que no hace salidas. Y después, ya si sos un usuario más sofisticado, no tenés techo. Porque tenés bicicletas importadas que arrancan de 150 mil, 200 mil pesos para arriba y tenés bicicletas de un millón de pesos o de un millón y medio. El paradigma también cambió y hoy las bicicletas se revalorizaron. En ese contexto, las ventas no harán más que seguir subiendo.